Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Far Cry 4 Después de este, hostia mira hay un cuadrito de esos ahí que podemos quemar o reventar o como nos vengan gana Voy a quitar el móvil encima de la Play porque con los imanes de la funda y del mismo móvil no se se me va a romper Vale pues nada, bienvenidos de nuevo, ya sabéis que ha habido un pequeño parón en el canal Básicamente ha sido por mostrar mis respetos a lo que viene siendo Nepal, ya sabéis que ha sufrido un terremoto de 7 y algo, 7.3 me parece que fue Han muerto una bestialidad de personas, muchas personas se han quedado atrapadas en el Everest por ejemplo después de una avalancha Muchos monumentos han caído, monumentos por ejemplo de 200 años que estaban ahí de pie y eran realmente preciosos Y la madre naturaleza pues nos ha querido pues quitarlos En fin, son cosas que pasan, ya sabemos que contra la natura no se puede luchar, no la vamos a poder controlar nunca en la vida Siento mucho, muy profundamente que Nepal haya sufrido el terremoto Y además con este vídeo me gustaría que todos participarais un poquito, ya sabéis que los que subimos vídeos a Youtube normalmente Cobramos por la publicidad que hay en estos, entonces mi idea, así pensándolo fríamente Mi idea era que el máximo de personas que pudieran compartir este vídeo y darle click en la publicidad O simplemente reproducir el vídeo hasta el final que eso ya da ingresos Y con todos esos ingresos lo que haría sería destinarlos a Nepal Como, ya sabéis, como una donación básicamente Me gustaría, al menos que no puedo estar ahí a ayudarles Me gustaría que todos nos uniéramos y entre todos pudiéramos ayudarlos Así que cuanto más veces compartáis este vídeo, más dinero podremos recaudar y más dinero podremos enviar Para que esas personas pues reciban su comida y reciban todo lo necesario para salir de este mal trago Así que nada, dicho lo dicho, seguimos jugando Vamos a jugar normal, no es un vídeo especial Había pensado hacer algo especial en memoria, pero es como... no lo encuentro demasiado buena idea Así que seguiremos jugando normal la historia y hemos tenido... ufff Y hemos tenido el canal de luto Y no nos serviría de nada hacer algo... algo, digamos, montado expresamente Así que nada, disfrutaremos, seguiremos adelante con la vida Y después de matar a Paganfalso, si os acordáis en el anterior episodio Vamos a continuar haciendo las misiones de la senda dorada No me voy a acercar mucho ahí porque creo que voy a pillar como nadie No sé si me he explicado bien con las donaciones Con los clics de la publicidad del vídeo Creo que se ha entendido bastante bien Ha sido un poquito improvisado, iba a hacer otro vídeo de otra manera Pero como sabéis, el Photoshop para las miniaturas no me va bien Quería hacer un par de cositas Justo acabo de encontrar el cargador de la cámara que estaba bastante escondido El cabronazo Y no lo encontraba y ahora se está cargando las baterías que estaban, vamos, a cero A cero es decir mucho Madre mía, con los pájaros Así que nada, os lo digo aquí, ya sabéis Todo este vídeo, todo el dinero que reciba irá destinado a... Irá destinado a Nepal Hay unos aquí Ah, granadazos Hostia, que se viva con las llamas Madre mía Están quemando todo, eh Este quizás será mejor darle con... Con la... Con el arma Pero revienta Madre mía Tiene esto... Un retroceso acojonante, eh Que no me acordaba Vamos Hostia Malditas águilas, ya lo decís, eh Ya me lo decís Por... Por los comentarios que son La maldita hostia las águilas Ahora tú Revienta ya, oño Ahora 300 puntitos de experiencia, eh Nada mal, nada mal También he estado pensando en el canal No sé si lo acabaré haciendo Hostia, soy la águila, tío Yo lo digo No sé si acabará siendo así o no Pero bueno Siempre viene bien decirlo He estado pensando Que... Por ejemplo Podría subir dos días Far Cry Un día Shield of Light Otro día podría subir otro juego Como por ejemplo Viene a ser Minecraft Que ya sabéis que la serie de... La serie de Rihoshin moribundo Está más muerta de asco Que... Que vamos Que no sé ni siquiera Si están vivos los archivos Ah, yo creo que sí Deben estar vivos Ah, es este que tengo que investigar Y ahí va bien No Esto no Eso no, hombre Vale, ahora Y por ejemplo El último día Que sería el quinto Ya sabéis que al fin de semana No suelo subir vídeos A no ser que sea Fondo con Minecraft Y Big Shock Aún no... No tiene ordenador nuevo Y se está aún adaptando Así que... Tardaremos un... Un tiempecito más Y por eso quiero... A ver si... Reanudo Rihoshin moribundo No sé ni siquiera Qué bots tenía Es que no me acuerdo Hace tanto tiempo que... Que sería una locura Ahora mismo Y no sé si sea mi idea No subir tan seguido Far Cry, Far Cry, Far Cry Como tenía acostumbrado Hacer hasta ahora Como sabéis pues He estado subiendo Lo que viene siendo Juegos de... O sea Me compro un juego Me lo paso Y hasta que no me lo pase No paro de grabar Y eso no sé si... No sé hasta qué punto es bueno Porque quizás A algunos os gusta Más una cosa que otra ¿No? Sería lo... Lo lógico Digo yo... No sé Ya veremos Eso está en mi mente Lo dejo ahí Y si... Depende de lo que parezca Me lo decís en los comentarios No grabo unos cuantos días Y tengo aquí una de cosas Que deciros que vamos ¿Qué ha pasado? Mi idea hermano Pero ahora lo descubriremos Amado pueblo de Kirat Estoy seguro de que os encantará saber Que las noticias sobre mi muerte Son total y absolutamente erróneas Estoy vivo Y no hay ningún problema Pero la vida trae cambio Y os imploro Kiratías Que os fijéis en mi ejemplo Y veáis la influencia positiva que tiene Cambiar exige fortaleza Y sé que todos vosotros Sois fuertes Recientemente he experimentado cambios En mi propia organización La señorita Noor Y Paul de Plur Tras años de dedicación Han decidido seguir su camino Estaréis de acuerdo conmigo En desearles el mejor de los futuros Al igual que ellos Hay que mirar hacia adelante No hacia atrás El intento de asesinarme No es más que un Síntoma De la resistencia al cambio Pero tranquilos Porque Yuma Lau Mi comandante en jefe de confianza Que dirige nuestras operaciones mineras En las instalaciones de KEO Me protege de cualquier asesino en potencia Ella preferiría morir Antes de que alguien me hiciera daño Adelante Os desafío Poned su determinación a prueba En resumen Cambiar es bueno Aceptadlo Vuestro rey está vivo Regocijaos Y Yuma está a la espera Como un centinela Así que Atreveos Parece que nos está desafiando Las minas Sabes qué hacer Revancha ¿Vale? Pues parece ser que Pega nos Nos está retando directamente Nos reta No a la cara Pero casi Ya que Ha dado mensaje Ante todo el pueblo ¿Qué es esto? No he tenido franco tirador No me acuerdo ni dónde está el franco He puesto todas las armas Más o menos La que tenía que ponerme He pasado mucho tiempo disculpándome por las primeras impresiones que causa Yuma Tiene una habilidad innata para hacer terribles presentaciones Me encantaría que os conocieseis en mejores condiciones Ella es el motor de gran parte de mis éxitos Cierra acuerdos con compradores internacionales Lo ves, qué manco tío Controla Nur y Aneplur Y hasta saca tiempo para dirigir mi ejército Por culo tío Lo hacía hasta que se obsesionó con las supersticiones kiratillas ¿Crees que ignoro las expediciones que envía al norte para encontrar esas pinturas mágicas? O lo que sea Comparto la teoría de que los pequeños grupos Tiene muchos tío Ya que era uno solo Quedaron todo No me he enterado de mucho de lo que me ha dicho Pagan Porque estos bastardos me estaban reventando aquí Pero bueno, no pasa nada Habrá dicho algunas chorradas Las miraré luego en el vídeo Tengo la costumbre de conducir con los R's y L's Y siempre como disparando a un maldito virote Eso es una mina Lo que Voy a tener que ponerme seguramente una jeringuilla de Una jeringuilla, como se llama De Joder macho De resistencia Estamos del todo mal aquí, ¿no? Parece Vamos a acercarnos desde lejos Así sabremos Que nos vamos a encontrar Porque seguramente a la entrada Repleta de enemigos Lo que no sé si es por aquí o no Estoy yendo por aquí, pero Sí, parece ser que sí Esto me suena a la primera cueva que entremos Bueno, que no conseguí entrar Porque morí ahí Por el vino explosivo Buscar algo más Nuestro objetivo Aquí no hay nada interesante Mira de que es farjilla Es farjilla Madre mía Vale, ya se han adaptado los ojos a la luz La rotica Seguramente informe de la expedición 04 General Yo me necesito que me confirme Si quiero que continuemos en este empeño Hemos perdido la mitad de nuestros hombres en la montaña Y hasta ahora no me se encontraron ningún rastro De los tanuncas de Shangri-La Y del monasterio Que la información decía que estarían en estas coordenadas Para seguir con la excavación Necesitaremos más hombres y suministros De la mora de la estabaja Y mis hombres sufren de mal de altura y congelaciones Pero sus órdenes Un tal sargento Con las cuevas excavadas ahí Los dioses me van a casicar Porque me estoy llevando todos Las donaciones estas que tienen aquí A los dioses Los manuscritos en sánscrito La única persona que ha podido localizar en esta mierda de país Que traduce sánscrito Y de Pleur Me lo trae medio muerto Ha conseguido introducir unas pocas piezas del pergamino De la última expedición Antes de desangrarse Los demonios han inventado Shangri-La No de esta tierra No de la mente clara Alguien algo que quedarse con Shangri-La Alguien algo que quería quedarse con Shangri-La Madre mía Son de estos demonios los protectores de Raksasa Erase la voz de Kalian Tengo que conseguir otro traductor WTF Ya está Ya estamos drogados otra vez No podía faltar eso ¿Es Shangri-La particular o qué? O como va el tema Patético Veigan manda un río a matarme Después de todo lo que hice por él Antes de que la puta de tu madre llegase No tenía miedo Nadie podía hacerle frente Entonces tu padre Tu madre Seguimiento de los queridos de seguridad de Aijai Adjunto una alea de muestra toxina de verdad Aérea mejorada He descubierto que He descubierto una que no me... Madre mía Madre mía Entérate de algo ahí Bueno ya lo habéis leído Si lo entendéis Perfecto Me lo podéis explicar en los comentarios Porque no me he enterado de nada Se escuchan voces Vale, es como una paradoja ¿Paradoja se dice? Creo que sí Bueno que básicamente se va repitiendo una y otra vez Madre mía Madre mía la mitad, ¿no? Ella piñón Entras de casa te pega un tiro directamente No sé si me tengo que enfrentar ahí Yo creo que al final la mala va a ser ella Y Pagan va a ser el de menos Algo me lo dice Destruye la puerta ¡Wow! ¡Qué arco más guapo, tío! ¡Qué buen rollo, ¿no? ¡Qué buen rollito de arco! ¡Wow! Además hay como... ¿Las flechas van hacia ellos o me lo ha aparecido ahí? ¡Oh! La cabeza Flechazo en la cabeza Bueno, me voy a acercar a la puerta Que es lo que tenemos que destruir en teoría, ¿no? ¿Es esta la puerta que hay que destruir? Sí, ¿qué me sigue? ¡Oh no! Creo que sí, ¿no? A ver Vamos a subir por aquí A lo mejor hay una puerta por aquí No, parece que no, ¿no? No hay nada por aquí Ya no hay ni enemigos Ah, sí, mira Tengo que dispararle a eso ¡Qué arco más guapo, tío! Es el sangre y el arco ¡Sangre y el arco! Sube arriba No le da a subir abajo Pensaba que él lo superaría ¡Tenía superarlo! ¡Pero no! ¡Ja, ja, ja! Lo que está roto permanece ¡Permanece débil! No sé si he hecho bien No, no he hecho bien Me cago en todo, tío Demasiado alto Y claro, ¿aquí no puedo abrir el traje aéreo? Sí No me lo ha puesto, ¿no? No, no me ha puesto nada el traje aéreo Así que Dudo mucho que se pueda abrir aquí Bueno, al menos tenemos aquí Un punto de control ¿Qué cojones? ¿Dónde me ha llevado esto? ¿Dónde me ha llevado esto? ¿Dónde me ha llevado como principio? ¿Dónde va? Vale, ahora sí Es por aquí, ¿no? A ver Simplemente me tengo que enganchar ahora ahí arriba Es que ir drogado Imaginaros estar todos drogados Y escalar aquí No pone nada Ya que pondría algo interesante ¿Y ahora? Ahí ¡Madre mía, tío! ¿Dónde lo he llevado ahí? Ahí, ahí, ahí ¡Enganchate! ¡Madre mía! Vale Bien, bien Esto es súper de Indiana Jones ¿No? ¡No, llega! Sabía yo que no iba a llegar Maldito bastardo No podíamos hacerlo bien No Teníamos que fallar ahí Teníamos que malditamente fallar ahí Me cago en tu padre Me pongo muy nervioso ¿Dónde estoy? Uf, me ha dejado ahora Ya sabemos cómo va Así que ¿Qué? Eso ya sí que no ha sido culpa mía He hecho que, chicas Ya habéis visto que yo me he enganchado perfectamente Y he tirado hacia delante Para balancearme con la cuerda Lo que pasa es que en este juego Nunca sabes lo que te puede pasar A ver Ahí Ahí Se ha quedado como Como atrás Vale Ahora sí, ¿no? Ahora sí Vamos a curarnos Porque vamos a pillar Seguro que me sale algún enemigo De esos asquerosos Esos me revientan Esos como me pegan Todo que me... What the fuck? Ha quedado bien, ¿eh? Se me han disparado una flecha Y se ha quedado una flecha No sé cuánto más llevo curando Más Ya está Vamos a ordenar cinco barritas Cuesta más No veo nada No veo un carajo ahora mismo Míralo Me has pillado ¿Qué coño? Dejémonos de juegos Showa Ambos Ambos haremos lo que quieres Zúmbatela 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 Un poco fea es eso Nada de juguetes aquí Me he parado Me he parado Más grande Bueno, vean Sabía que aparecía Un carronazo de estos Hora de morir Hora de morir Hora de hacer lo que peiga el moncorino Hora de matarte Y de tirar las ceñizas de tu madre En una pocilga Tu madre sí que es una pocilga Me están disparando flechas Pero como Como es oscuro No veo nada No veo nada What the fuck Voy a No Voy a morir Madre mía Es que no veo nada Chicos No Es bastante chungo Porque al no ver nada No sé de dónde vienen los enemigos No sé nada Tío Lo haremos como podamos No hay otra Ya no Ahí no puedo hacer nada Hora de hacer lo que peiga el moncorino Hora de matarte Y de tirar las ceñizas de tu madre en una pocilga Es que no tengo nada Yo tengo el arco Es que esas malditas flechas me dan sí o sí Es que es Es lo malo Es que no Es como que no hay escapatoria Es que se supone Que tú eras mi amigo Se supone que tú eras mi amigo Madre mía Estoy nerviosísimo No Corre de fuego Corre de fuego No puede ser Tengo que cargarme primero al tigre Porque el tigre es el que más rápido viene hacia mí Digo yo Y luego ya me puedo cargar al resto Vale Eliminación El tigre sale ahí ¿No? Vale Vale El tigre fuera No los veo Es que no los veo Uff Es que no tengo cojones a verlos Tío Uff tío Otro tigre Pero Es imposible Es que encima se me ralentiza la maldita cámara Que no sirve para absolutamente nada Lo único que hace es tocar los cojones Uff Y no sé Que feo que es el cabronazo Pero No te ralentices Que no sirves para nada ¿Dónde están los enemigos? Es que encima no los veo ¿Sabes? Si los viera Amigo Amigo Es que encima Los cabronazos Cuando me acerco Se largan ¿Sabes? Ah Hostia tío No puede ser No puede ser Vale Ahora tío Por lo menos me cargaré a uno ¿Sabes? Vale Es que este cabronazo sale unas cuantas veces ¿No parece? Vale Yo las subo ahora Ya lo tenía tío ¿Dónde está el bastardo este tío? Vale ¿Será la última ya? Dime que sí por favor Vale Vale tío Me queda con tu padre Ya Me suben hasta los calores De estas misiones Así Agua Te está sudando De estas misiones Chico 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 Misión completada, revancha. ¡Uff! Contrapasta mandado, ¿eh? Yuma ha muerto. ¡Ah! Has matado al demonio de dulces. Tranquilo, AJ. Yuma ha muerto. ¿Dónde era Yuma quien hemos matado? Hemos matado al tío ese. Digo yo que está un poco raro esto, ¿no? Nuevas armas... Nuevas y potentes armas están ahora a la venta en las tiendas. ¿He desbloqueado alguna habilidad? ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Otro puntico de vida! ¡Uuuh! Vale, tenemos a tope de vida, así que vamos a morir menos, eso espero. ¿No? Dependiendo del grado de manquedad que tenga yo encima. Vamos a morir más o menos. Mapa. Lo que vamos a hacer es coger esto y dejaremos el vídeo aquí porque ya no vamos a empezar, como siempre digo, otra ambición. Que es un poco chorrada. No podía contar comerme un árbol. ¡Hostias, amigo! ¡Hostias, amigo! ¡Hostias, amigo! ¡Fua! Viajecito a la cabeza, amigos míos. Nada, seguiremos intentándolo. No sé si será mejor coger el traje aéreo y volar. No, ¿no? ¿Hay quad? No, me han quitado el quad. Han dicho, este se va a estampar otra vez, se lo quitamos. Por si acaso. Han hecho bien. Les apoyo, apoyo esa decisión. Aunque ahora vamos a tardar tres huevos a llegar ahí, pero bueno. Usaremos el traje aéreo siempre y cuando se abra. ¡Se ha abierto! ¡Qué milagro divino! ¡Hostia! Que me como la roca ahora. Bebo para olvidar. Madre. ¿Bebes para olvidar? No vas a olvidar por mucho que veas, porque al día siguiente te vas a acordar de todo. Recordar que beber para olvidar es de tontos. Porque te acuerdas de todo igual. Lo sé porque lo comprobé hace muchos años. Un águilucho. Ahí está el cofre. Vale, no lo veía. Foto picante. Lástima que no nos deje verlas. Qué maté, hombre. Está muy lejos. Bueno, está a punto. Está aquí abajo. Tenemos una máquina voladora aquí. Vale. La palmaste, compañero. Águila. Está muy lejos. No. 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 el aguilucho de fondo vamos a despedir este vídeo recordar que todos, todos absolutamente todos los ingresos que consiga este vídeo van a ir destinados a Nepal, aunque sea un euro me da igual, lo que yo quiero es que entre todos ya que estamos aquí siempre pasándolo bien y somos unos cuantos ya que estáis viendo mis vídeos me gustaría que unamos esas fuerzas, no tenéis que donar nada, simplemente tenéis que compartir este vídeo, ya que al principio está todo explicado, si le queréis dar a la publicidad que sale durante el vídeo eso también son ingresos y las visualizaciones también son ingresos, lo que pasa que aún no llego a las suficientes como para cobrar ni siquiera un céntimo, así que lo mejor es que deis cliques en la publicidad no se puede hacer, soy consciente de que eso no se puede pedir, no se puede hacer pero creo que esta oportunidad lo merece merece que esas personas merecen tener un apoyo externo y que mejor manera que nosotros disfrutando de este gran juego que está ubicado en el epicentro de su desastre así que nada, no os olvidéis sobre todo de compartir el vídeo, comentarlo, suscribiros al canal si no lo estáis, dejar vuestro like un enorme abrazo, muchas gracias por estar aquí perdón por la pausa que ha habido, ya sabéis que ha sido el honor a Nepal para no intoxicar con las muertes que hay en el juego para no ensuciar ese nombre un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima